Desafánate, busca luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fugaz, interés estelar Comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto de la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera más, mi mamá Ese pano te lo calvo en papá Mi cuerpo mojado, usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y a estelar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, julepe Y el yo es el remix Desafánate, loca luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y a estelar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Y se inferna el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo que acaben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bombia que fuga Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto de la azotea Ella en mi cama Nana creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma' Esa pánate, lo calo y buen papate Mi cuerpo moja, tú te sabes, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, WP, y el young es el remix Desafánate, lo calo y buen papate Mi cuerpo moja, tú te sabes, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el arce Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se inferna el dolor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fuga, si te eres telar, comerte toda Firmaremos los dos maribanes En mi cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nana, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Esa fanate, lo calo y buen papate Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no hay merced de verdad Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, julepe Y el yank es el remix Desa fanate, lo calo y buen papate Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no hay merced de verdad Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Se interna el dolor de Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Lo que acaben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, bombia que fuga Si te de estelar, comerte toda Formaremos los dos mariván Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Esa púntate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, jolipe Y el yank es el remix Desafánate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno del olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo acabé en pasca, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, bombia que fuga Si te de estelar, comerte toda Firmaremos los dos marivano En el cuarto de la azotea Ella en mi cama Nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Desafánate, lo calo y buen papate Mi cuerpo mojate, usted sabe nervios Montate, que es lo que es mi bebé No hay Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Cuando me mirar a mi mismo Veo nada de bueno Veo todas las frases Que nadie le ha respondido Así que digo a mi mismo ¿Quién me lo hará nunca me amar? No sabes si es muy cerca Gracias por ver el video. 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 Gracias.